Ya estamos nuevamente con ustedes, somos Hola Perú. Muy bien, ya estamos con el Dr. Liam Schubert. Evita los refrios con la quiropráctica, aunque no lo creas, si la hace esta enfermedad tan sencilla, pues también se evita con la quiropráctica. Good morning, Liam. Good morning. Welcome. Hello, hello Perú, ¿cómo están? Hoy día hablando de justamente el efecto que quiropráctica tiene con el sistema inmunológico. Mucha gente no sabe que los nervios controlan todo en el organismo, incluido el sistema inmunológico. Y la razón de eso es que siempre, como digo acá, la caja de fusibles es la columna vertebral, básicamente. El cerebro es lo que manda el sistema inmunológico. Tú sabes, Lorena, en todas partes hay bacteria, virus, está en este ambiente ahorita, pero nosotros no enfermamos porque el sistema inmunológico está en alta. Lo que sucede con el sistema nervioso es cuando esos vértebras salgan de su posición o subluxa, ese presiona el nervio y ese nervio que controla ciertos aspectos del sistema inmunológico no está funcionando bien, el sistema inmunológico funciona en baja y ahí el bacteria o virus entra y hace el daño. Ah, y así es como se produce, ¿verdad? Y para poder hacer el tratamiento, estamos viendo ahora al Dr. Taylor. Ajá, Dr. Christopher Taylor. Él está haciendo un chequeo, un ajuste quiropráctico con nuestro paciente Rosana. Y la zona donde él está ahorita es muy importante para el resfrío porque los nervios que salgan de acá, de la zona dorsal, son los nervios que van y controlan los bronquios, los pulmones. Entonces, muchas veces cuando veamos, por ejemplo, niños con asma o con infecciones crónicas en los oídos, esa zona está bloqueada y es muy importante. Sabes que Lorena en tiempo comienza a formar la famosa joroba si no está cuidado. O sea, siempre tiene que estar peleando con la gravedad para que la persona esté funcionando en óptima. En realidad, hace tiempo que no lo mencionamos, uno tiene que ir al quiropráctico, ¿cuántas veces al año? Científicos dicen una vez al mes para mantener la columna en óptima. Yo estamos, desde que estamos haciendo este programa, Lorena, yo estoy viendo muchos más niños en el consultorio. Y eso me da mucho gusto porque, de verdad, la mayoría de personas que vienen a nuestro consultorio tienen 40, 50 años de edad y ya nunca han tenido un chequeo en la columna. Entonces, veamos mucho más degeneración o daño ahí. Más daño en la columna, ¿verdad? Y todo puede ser prevenido si sabía cómo cuidar la columna vertebral. Entonces, lo que estamos viendo con el Dr. Chris es, son los ajustes quiroprácticos. Él está utilizando un activador, que es una máquina específica y especial para hacer los ajustes quiroprácticos. ¿Sabes, Lorena? La gente tiene miedo a ir a un quiropráctico porque cree que va a ser... Cree que le van a romper el hueco. No, Leon también me hace a mí, miren, yo estoy bien. Como cuete, ¿cómo dice? Como cuete, como cuete. Entonces, sí, es cierto, él hace los ajustes con este activador que es muy seguro para, por ejemplo, gente con osteoforosis, que tiene los huesos débiles, es muy eficaz y muy seguro. Y si estamos bien alineados y todo está bien en su sitio, ¿nosotros podemos evitar resfríos este invierno? Por supuesto. Había un estudio en los Estados Unidos donde ellos tenían una cantidad de gente que estaban abajo de cuidado quiroprático y otro grupo de gente que no tenía ajustes quiroprácticos en su vida. Y lo que encontraron era sorprendente. La gente tenía, que estaba abajo de cuidado quiroprático, tenía como mil por ciento mejor función del sistema inmunológico. Vamos a preguntarle el testimonio que ha salido, diría. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Rosana Rojas. Rosana, bienvenida. Cuéntame, ¿cuál era tu problema? Bueno, yo conozco al doctor hace 10 años aproximadamente, soy una paciente antigua. Yo tenía una hernia, yo estuve hospitalizada y todos los doctores me decían que yo nunca más voy a poder caminar. Me daban los peores diagnósticos. Entonces, me tenía que operar y yo me rehusé, simplemente salí con amigos, me contacté con el doctor y gracias a Dios, de ahí en adelante me trató, he dado a luz a una niña, tengo una bebita de dos años, estoy muy bien. Bueno, he dejado de ir también, justamente dejé de ir porque me sentía bien y ahora como que nuevamente he comenzado las molestias, ¿no? Correcto. Entonces, he vuelto al doctor y me estoy mejorando. ¿Y espero que ya llevaste a tu bebé? ¿Perdón? ¿Llevaste a tu bebé? No, todavía. Tienes que llevarla. Sí, sí, definitivamente. Tiene dos años y ya de todas maneras vamos a llevarla. Muchas gracias. Gracias al doctor Taylor. Thank you very much. Welcome to Peru. Ah, sí. Ese es Hello Peru. Y anunciamos rápidamente de irnos con Super 3. Ok. ¿Dónde vas a estar? Lo que estamos inaugurando con el doctor Taylor hoy día es un nuevo centro en el centro de Lima, que es algo histórico. Estamos como una o dos cuadras de la plaza de armas del gobierno ahí. Y lo que quiero decir a toda la gente que está viendo ahorita, se llama ahorita de parte de Hola Peru, de parte de Lorena. Dile que Lorena te mandó. Nos vamos a dar 50% de descuento en la primera consulta ahí en el centro de Lima. Los números telefónicos para llamar son 275-4849, 275-4849. Llamonos ahorita para enchufar su columna vertebral. Muy bien, Lía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Y ya saben todos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!